El programa Patrimonio Seguro es el esfuerzo de esta Administración Municipal para otorgar certidumbre jurídica y acceso a servicios básicos a las familias que actualmente viven en asentamientos irregulares en nuestra ciudad. En este primer año ya llevamos regularizado poco más de 3 mil de esas 8 mil. Por el Hermosillo que todos queremos, a todos ustedes, muchísimas gracias. ¡Vamos! 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 Primer Informe de Gobierno